Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la actualización de la guía británica del 2023 de trombocitopenia inducida por heparinas. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal, arroa andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi Diplomado de Medicina Interna que está disponible en la plataforma de MediLearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar acerca entonces de trombocitopenia inducida por heparinas, especialmente esta guía del 2023 de los británicos. Como introducción lo que podemos decir es que la trombocitopenia inducida por heparinas, o de aquí en adelante le vamos a decir HIT, es una enfermedad protrombótica e inmunomediada. La inmunomediación, por así decirlo, la fisiopatología, como vamos a ver ahorita, se da por la formación de autoanticuerpos contra un complejo que se da cuando la heparina se une al factor plaquetario 4 dentro de su mecanismo de acción. Es la causa más común de trombocitopenia inmunomediada inducida por medicamentos y se clasifica en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se puede dar hasta en el 30% de los pacientes que son expuestos a heparina, pero algo importante acá es que este tipo 1 es algo entre comillas esperable y no requiere de manejo. Mientras que el tipo 2 es el que realmente nos importa y es el cual realmente es una condición protrombótica y es del cual básicamente vamos a hablar durante el video. ¿Cómo ocurre entonces la fisiopatología de esta enfermedad? Lo que va a ocurrir es que cuando exponemos a un paciente a heparina, la heparina se va a unir al factor plaquetario 4 en los gránulos de las plaquetas. Cuando se unen ellos dos van a formar un neoantígeno, es decir, un antígeno que previamente no estaba en el cuerpo. Como se forma un neoantígeno se empieza a dar un reconocimiento inicialmente de inmunoglobulina G que va a generar trombocitopenia y trombosis. En algunos casos raros puede haber IgM e IgA. La trombocitopenia se va a dar por dos mecanismos principalmente. El primero de ellos es que todas estas inmunoglobulinas van a empezar a pegársele a la plaqueta y cuando se le pegan básicamente hacen una opsonización y por ende cuando llega al sistema retículo endotelial se degrada la plaqueta, la destruye los monocitos o los macrófagos. Y la otra razón por la cual vamos a tener trombocitopenia es porque en el contexto de la formación de trombos de esta enfermedad pues se consumen las plaquetas. La trombosis por su parte va a estar dado porque cuando se unen estos anticuerpos lo que van a hacer es activar a la plaqueta. Y al activar a la plaqueta pues evidentemente se da la formación de un trombo. Adicionalmente ocurre una inflamación específicamente la formación de netosis o de mallas, de trampas extracelulares de neutrófilos, las cuales generan activación endotelial y por ende activación de la cascada de coagulación. Aquí tenemos entonces algo más esquemático que nos los muestra. La heparina se une con el factor plaquetario 4, forma un neoantígeno, la inmunoglobulina se le pega, después de eso se le pega la plaqueta y va a generar trombocitopenia porque pues digamos que se aumenta la degradación a través del sistema retículo endotelial y trombosis por la activación plaquetaria y también por la activación de la cascada de la coagulación. Más o menos aquí también estamos viendo lo mismo y es muy importante que sepamos que la longitud de la heparina va a influir en qué tanto se va a pegar al factor plaquetario 4. Y por eso como vamos a ver ahorita la heparina no fraccionada, que es la heparina más larga, es la que más se asocia con el posible desarrollo del HIIT. Como dijimos entonces hay dos tipos grandes, ¿cierto? El tipo 1 es el que dijimos que puede ser común, puede ser entre comillas hasta esperado y básicamente sí va a haber una trombocitopenia pero es por una activación directa de las plaquetas por la heparina. No hay una etiología autoinmune, no hay unos autoanticuerpos y por ende no requiere tratamiento. Usualmente la trombocitopenia es temprana, que ya vamos a ver que en el tipo 2 no es así y se recupera los cuatro días de suspender la heparina y no genera trombosis. Ahora, el tipo 2 es el que nos importa porque es en el que realmente se da la formación de anticuerpos IgG contra ese neoantígeno de heparina factor plaquetario 4 que va a llevar a trombosis, a trombocitopenia y que va a requerir manejo. También se habla de una etiología subclínica que es cuando el paciente desarrolla anticuerpos pero no genera ni la trombocitopenia ni la trombosis y una espontánea en la cual se da trombocitopenia con anticuerpos pero el paciente no ha estado expuesto a la heparina y se conoce como el HIIT espontáneo. Es importante que sepamos que además del HIIT existen otras enfermedades mediadas por el anticuerpo contra el factor plaquetario 4. El HIIT autoinmune es el más importante pero fuera del HIIT clásico o ese HIIT tipo 2 existen otros tipos de HIIT autoinmune como el HIIT retrasado, el HIIT persistente y el fondaparinux. En el persistente es aquel en el cual a pesar de retirar la plaqueta se desarrolla la alteración. En el retrasado es que empieza de forma tardía o incluso sin la heparina y el de fondaparinux es absurdamente raro. El HIIT espontáneo como ya habíamos dicho es cuando no hay exposición a heparina y se asocia por ejemplo con procesos quirúrgicos como reemplazo de cadera en donde hay exposición de glucosaminoglicanos que se pueden unir al factor plaquetario 4 y hacer la formación del neoantígeno que posteriormente se reconoce por el anticuerpo o infecciones que también pueden inducir esta formación de anticuerpos. Y algo que durante el COVID estuvo muy de moda que fue el BITT o la trombosis y trombocitopenia inducida por vacunación que era cuando se utilizaban vacunas especialmente la de Janssen y la de AstraZeneca que eran de vectores virales. Entonces se generaba o se desarrollaban anticuerpos contra el factor plaquetario 4 y se desarrollaba trombocitopenia y trombosis. Esto también se ha visto en infecciones o se ha escrito en infecciones por adenovirus. Aquí están entonces como la diferencia entre los dos tipos principales propiamente de HIIT como dijimos tipo 1 la frecuencia hasta el 20-30%, tipo 2 es raro. Aquí a los 4 días ya hay trombocitopenia, aquí es más retardado 5 a 10 días. El nadir de plaquetas acá suele ser digamos que más alto, no hay anticuerpos, no hay trombosis y por ende pues digamos que no requiere de tratamiento. Aquí están las otras enfermedades que hablábamos, entonces estábamos diciendo el retrasado que es aquel que empieza o se deteriora después de detener la heparina. El refractario que es aquel que persiste por una semana después de haber detenido la heparina y ya estaría el de fondaparinux, el BITT, el espontáneo, entre otras. En términos epidemiológicos pues digamos que no es muy clara realmente la epidemiología de esta afección porque es muy rara, ¿listo? Se cree que da más en mujeres y en ancianos y sí está muy claro que hay una mayor incidencia con la heparina no fraccionada, precisamente por lo que hablábamos de esa longitud. Se dice que hasta el 2,6% de los pacientes expuestos a heparina no fraccionada pueden desarrollar esta afección mientras que con heparina bajo peso molecular la incidencia es tan baja como el 0,2%. Y algo importante es que no parece haber ninguna afección por la vía de administración, por la dosis, si fue subcutáneo, si fue endovenoso o algo por el estilo. La incidencia parece que varía. En ocasiones dicen, según si se usan dosis de tromboprofilaxis o de anticoagulación plena, pero realmente esto como que no se ha demostrado del todo, aunque sí es importante que en la heparina no fraccionada la infusión es la que más se ha asociado con el desarrollo. Y algunos reportan incluso mayores cifras con tromboprofilaxis. Entonces, como les digo, realmente no hay mucha claridad si se influye la dosis, no influye la dosis o algo por el estilo. Y, como les dije, existe la posibilidad de desarrollar anticuerpos pero no desarrollar trombocitopenia ni trombosis, lo cual puede ocurrir en una gran cantidad de pacientes. Y es importante porque, como vamos a ver ahorita, si se identifican esos anticuerpos, no necesariamente estamos diagnosticando la enfermedad. ¿Cómo se va a presentar entonces clínicamente esta afección? Se va a presentar con trombocitopenia, pero algo importante es que suele no ser severa. O sea, hay una caída importante de más o menos 30 a 50% del conteo plaquetario, pero el valor mínimo suele estar por encima de 50.000 o por encima de 20.000. Se suele presentar más o menos hacia los 5 a 7 días después de la aplicación de la heparina. Y si es más temprana, pues digamos que uno piensa o en una tipo 1 o en otra causa de trombocitopenia. Y si es más tardía, pues uno tiene que pensar en otros diferenciales. En cuanto a la trombosis, la trombosis suele ir después de que se empiece a desarrollar la trombocitopenia y algo importante es que sin tratamiento puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes, que es mucho. Cuando se dan trombos, los trombos son de predominio pues de la circulación venosa y lo que más se afecta son las venas de las piernas, venas cardíacas y las venas de la piel. La trombosis puede complicar, digamos como alguna de las siguientes, puede generar necrosis de la piel, puede generar gangrena, puede haber infartos o isquemias, en ocasiones cuando hay trombosis arteriales, que no es lo más común, pero puede llegar a ocurrir. Entonces digamos que la idea es no esperar a que el paciente desarrolle la trombosis y se nos infarte, sino que es importante saber cuándo sospecho esta enfermedad. La voy a sospechar en el paciente que, habiendo estado expuesto a heparinas en los últimos 5 a 10 días, desarrolla trombocitopenia, tiene una caída del conteo plaquetario en un 30 a un 50%, desarrolla una trombosis arterial o venosa no explicada, empieza a desarrollar lesiones necróticas en la piel, o tiene reacciones posterior a la aplicación de la heparina, como hipertensión, disnea, taquicardia, entre otras. Siempre ante esto, pues sobre todo en el escenario de que la sospeche por la trombocitopenia, debo descartar sí o sí el resto de causas de trombocitopenia, porque a fin de cuentas el HIIT va a ser un diagnóstico de exclusión. Si definitivamente yo descarto entonces las otras causas, tengo que ver qué tan probable es que realmente esté frente a un HIIT. Y para eso, realizo el score de las 4 TES. El score de las 4 TES, ya vamos a ver ahorita que se compone de tiempo, trombosis y demás, y tiene un valor predictivo negativo del 99,8% si tengo 3 o menos puntos en el score. Por eso es tan útil, sobre todo para descartar. Algo importante es que no es tan útil cuando estamos expuestos a un paciente con cirugía cardíaca, que se llevó a bypass y que estuvo en bomba, y por ende tuvo una alta exposición a heparinas. Se ha creado otro score, que es el HEP, que realmente lo que ha visto es que podría tener un mejor rendimiento, especialmente en la UCI. Entonces, ¿cómo funciona el score de las 4 TES? Tenemos una T que es trombocitopenia, otra T que es tiempo en el cual se da la trombocitopenia, la otra T es la trombosis, y la otra es otras causas de trombocitopenia. Entonces, dependiendo de si hay una caída de más del 40%, pero el nadir está por encima de 20, 30, 50, o si la caída es menor al 30% o el nadir fue por debajo de 10.000, uno suma 2, 1 o 0 puntos. Lo mismo recuerdo al tiempo, lo más común es que sea entre 5 a 10 días. En términos de trombosis, lo más común es que sea una nueva trombosis, y que no hayan otras causas evidentes de trombocitopenia. Algo importante es que hay una única ocasión en la cual, yo si me da trombocitopenia al inicio, o sea, apenas le pongo la heparina al paciente, debo sospechar la posibilidad de que haya un HIIT si mi paciente había estado expuesto a heparina en los 30 días, porque quiere decir que había desarrollado los anticuerpos, pero no había manifestado como tal la enfermedad. Entonces, yo hago el score de las 4 T. Si me da entre 0 y 3, es una probabilidad baja. Si me da entre 4 y 5, es una probabilidad intermedia. Y si me da entre 6 y 8, es una probabilidad alta. Aquí está también el score de las 4 T, como habíamos visto, y fíjense que de 6 a 8 puntos, estamos hablando de que puede haber una probabilidad de hasta el 50%. Una vez entonces yo hago el score de las 4 T, y si mi paciente me da baja probabilidad, yo digo, listo, ese paciente no tiene HIIT. ¿Cuándo tendría dudas de pronto si mi paciente está en ECMO? En ese escenario, debería considerar de pronto, hacer estudios adicionales de confirmación diagnóstica, como, pues digamos que vamos a mencionar. Si tiene mediana o alta probabilidad, es decir, 4 puntos o más, uno debe hacer una confirmación diagnóstica. Y para la confirmación diagnóstica, existen varios tipos de estudios. Tenemos estudios cualitativos, como el ensayo de flujo lateral o de inmunofiltración, cuantitativos, como el látex, el ISA, que puede ser monio o poliespecífico, dependiendo de si solo determina IgG o si también determina IgM e IgA. Y algo importante es que el ELISA tiene el valor predictivo negativo del 99%, y una sensibilidad superior al 90%. Por lo cual, ahorita vamos a ver en las recomendaciones, que es el que más se recomienda realizar inicialmente ante la sospecha diagnóstica. Y un ensayo con quimio-luminiscencia, que es el que tiene mejor relación sensibilidad-especificidad, por lo que si solo fuera hacer un único estudio, y no tuviera la posibilidad de hacer un estudio confirmatorio, que son los que vienen abajo, que son los de función plaquetaria, podría inclinarme por este. Y están los test de función plaquetaria, que son el test de función plaquetaria inducido por heparina, agregometrías, test de liberación de serotonina, entre otros. Aquí vamos a ver entonces que hay ciertos beneficios de unos y otros de los ensayos. Por ejemplo, los cualitativos y los cuantitativos, como flujo lateral, etc., el principal beneficio es este. Salen el resultado en menos de una hora. ¿Cuál es el pero? Fíjense, por ejemplo, algunos rendimientos como este de sensibilidad de solo 27%, una especificidad de solo 72%. Entonces, digamos que no es quizá el mejor estadísticamente. ¿Cuándo vamos a utilizar estos ensayos? Cuando no tengo ELISA. Si tengo ELISA, es el que voy a preferir. Porque, como dijimos, estadísticamente tiene un muy buen rendimiento. Si después del ELISA yo tengo dudas, ya vamos a ver cuándo yo voy a tener dudas, voy a hacer un estudio funcional. Y entre los estudios funcionales, el que más se ha validado y el que se recomienda o se considera en muchas ocasiones como el Gold Standard, es el ensayo de liberación de serotonina, que tiene una sensibilidad del 100% y especificidad superior al 95%. Entonces, empiezo con un ensayo altamente sensible y según los recursos, como dijimos, idealmente ELISA, el ELISA me va a dar unos resultados en términos de densidades ópticas y si es menor a 0.4, yo voy a descartar el diagnóstico. Si es mayor a 1, lo voy a confirmar. Pero si está entre 0.4 y 1, debo de hacer una prueba confirmatoria en donde me sirven las pruebas funcionales plaquetarias. Si yo no tengo el ELISA, lo que voy a hacer es utilizar una de las pruebas que me da un resultado en menos de una hora. ¿Listo? Aquí está más o menos. La guía británica es la que habla de 0.4 a 1. Cuando uno lee, por ejemplo, Up to 8, habla de otros valores 0.6 a 1.5 o incluso por encima de 2. Pero pues digamos que realmente esto varía, pero lo importante es saber que si da muy bajo lo descarto, muy alto lo confirmo y si es intermedio, puedo hacer un test confirmatorio con una prueba de función plaquetaria. ¿Dónde va a ser difícil confirmar el diagnóstico? Pacientes con cirugía cardíaca o con bypass cardíaco, sobre todo porque en los primeros cuatro días yo tengo que pensar es en consumo y porque tengo medicamentos como los inhibidores de glicoproteína 2B3A que pueden causar trombocitopenia. El otro es los pacientes que no han tenido exposición previa. Cuando yo estoy pensando de pronto es en un HID espontáneo, en el paciente que se operó, en el paciente que tiene alguna infección. Digamos que la guía nos da estas recomendaciones en donde yo podría considerar el diagnóstico de HID espontáneo en un paciente que desarrolle trombocitopenia sin una causa clara, trombosis, que no tenga la exposición reciente, que tenga la positividad de los anticuerpos confirmados por los estudios y que tenga otras características de HID. ¿Listo? Entonces ahí yo diría, bueno, podría llegar a considerar cómo confirmar ese diagnóstico del HID espontáneo. Ahora, si tengo esa otra sospecha, por ejemplo, de una enfermedad relacionada con anticuerpos contra factor plaquetario 4, pues puedo buscar los anticuerpos precisamente por el ELISA. ¿Cuáles van a ser los diferenciales? Pues básicamente cualquier otra causa de trombocitopenia. Entonces recordemos que la trombocitopenia puede ser por consumo, puede ser por destrucción, puede ser por atrapamiento, puede ser por dilución, entre muchas otras. O por pues falta de producción. Entonces siempre descartar otras causas, sobre todo descartar infecciones, VIH, hepatotropos, que no sea por medicamentos, antes de uno ponerse a pensar que está frente a un HID. El HID, como mencionamos, es infrecuente, pero puede tener condiciones o consecuencias fatales. Dijimos que hasta el 50% podrían desarrollar un trombo si yo no lo diagnostico y por ende no lo manejo. Entonces se han creado estrategias o se han planteado si valdría la pena monitorizar o tamizar, por decirlo de alguna manera, a los pacientes que se exponen a las heparinas. Se cree que es justificable cuando el riesgo es mayor al 1%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como les dije, como el 50% desarrollan trombosis, si yo no lo confirmo, puedo tener una mortalidad de hasta el 10%. ¿Cuál es el problema o el pero o el contra de ir, de favorecer la monitorización? Que uno puede caer en un sobrediagnóstico de la enfermedad. Que se va a asociar con conductas terapéuticas como por ejemplo anticoagular a los pacientes, aumento de costos en salud, entre muchas otras cosas. Entonces uno tiene que sopesar eso. ¿Qué se recomienda sí o sí o la guía? ¿Qué recomendación deja clarísima que todos los pacientes que se van a exponer a heparina deben de tener un hemograma basal? Eso sí está clarísimo. ¿Listo? Ahora, ¿a quién sí valdría entonces la pena monitorizar, estarle haciendo seguimiento de plaquetas? Todos los pacientes que tengan uso de no fraccionadas, sobre todo si va a ser en infusión. Los pacientes que tengan uso de heparina bajo peso molecular solo en el contexto de posoperatorio de vipas cardíaco. O cualquier paciente que se haya a exponer a heparina en un posoperatorio y que haya tenido una exposición a heparina en los últimos 100 días. De resto, no voy a recomendar la monitorización. ¿Y cómo lo voy a hacer? En el escenario de estos dos primeros cada otro día en los días 4 a 14 o hasta que se detenga el uso de la heparina lo último que suceda voy a tomarle un hemograma. Y en este que es el paciente que estuvo expuesto en los últimos 100 días pues sería ese caso en el que dijimos que la trombocitopenia se puede dar de una por el momento de la primera exposición. Entonces aquí solo se indica una monitorización única a las 24 horas. ¿Listo? Y ahí es donde lo podría pues como considerar. Ahora, si yo ya confirme entonces mi diagnóstico del HIIT pues tengo que manejarlo. Y el tratamiento pues digamos que yo debo de iniciarlo ante la sospecha. Si yo tengo una probabilidad intermedia o alta en el score de las 4 T's o por ejemplo en un contexto como Colombia en donde no tenemos ninguna de las pruebas de confirmación diagnóstica pues uno si lo está asumiendo por una probabilidad intermedia o alta debe iniciar tratamiento. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Suspendo la heparina e inmediatamente no tengo que esperar a que haga trombosis inmediatamente inicio otro anticoagulante. ¿Listo? ¿Qué anticoagulante no voy a empezar? Warfarina porque la warfarina recordemos que puede hacer en su momento inicial una disminución de los factores anticoagulantes especialmente proteína C y S en relación a la disminución de los factores de la coagulación y puede tener un periodo inicial protrombótico. Y aquí puede haber necrosis inducida por warfarina entonces no voy a usar warfarina de manera inicial a largo plazo sí pero ya con terapia puente. Posteriormente entonces uno que hace le inicia manejo con un anticoagulante que no sea la warfarina y lo puede pasar a anticoagulación oral ahí sí con warfarina importante saber cómo hacer ese cambio por ejemplo si estoy con argatroban yo debo de iniciar la warfarina con un INR que cuando empiece a estar por debajo de 4 y así sucesivamente. ¿Se ha estudiado la posibilidad de usar a largo plazo los DOACs? Pues digamos que la guía incluso lo recomienda pero si uno se va a dar la evidencia de DOACs en HIT quizá no es como la mejor que es importante siempre debo tener anticoagulación parenteral previa y nunca usarlo en eventos arteriales si voy a considerar la utilización de los DOACs. ¿Cuál voy a preferir entonces de manera inicial? El argatroban sobre todo cuando tiene afección renal cuando tiene afección hepática el bivalirudin y los pacientes que no tienen digamos como ninguna otra alteración y demás el fondaparinux suele ser una muy buena elección. En Colombia ya que no tenemos ni argatroban ni bivalirudin pues fondaparinux es nuestro gol de estándar y nuestra primera y única línea de manejo para la trombocitopenia inducida por heparinas. Pero hay muchos otros el danaparoide se puede utilizar a largo plazo los DOACs la guarfarina como dijimos. ¿Listo? Una vez entonces yo anticoagulo a mi paciente de forma parenteral con argatroban bivalirudin o con el fondaparinux voy a pasarlo a guarfarina. ¿Listo? Lo voy a pasar cuando haya una anticoagulación estable plaquetas por encima de 150 mil y le voy a iniciar dosis de 5 miligramos día y le voy haciendo pues la terapia puente. ¿Por cuánto tiempo lo voy a anticoagular? 3 meses si no hubo episodio trombótico 6 meses y si lo hubo. Hay otras recomendaciones incluso en esta guía británica hablan de 4 semanas si no hubo episodio trombótico o sea un único mes y 3 meses si hubo un episodio trombótico. Eso evidentemente hay que individualizarlo va a depender del paciente la carga trombótica y muchas otras alteraciones. Si el paciente llega a sangrar pues se recomienda realizar transfusión de plaquetas y si hay necesidad de realizar un bypass cardíaco pues uno puede llegar a utilizar heparinano fraccionada siempre y cuando hayan anticuerpos negativos ya vamos a hablar un poquito más de esa reexposición. ¿Listo? ¿Qué otros manejos puedo realizar? Se ha estudiado por ejemplo la inmunoglobulina endovenosa un gramo por kilo por dos días para saturar estas inmunoglobulinas que están pegándose a las plaquetas y evitar que se dé la trombocitopenia y la trombosis o la plasmaféresis básicamente para remover los anticuerpos. ¿Que uno diga que esto tiene mucha evidencia? Pues no. ¿Cuándo lo puedo considerar? HIIT severo HIIT autoinmune severo ausencia de acceso a un anticoagulante alternativo o el paciente que esté sangrando. Ahí podría considerarlo. ¿Listo? Se debe evitar la reexposición a los pacientes a fuentes de parina y eso es muy importante recordar y vamos a ver ahorita que hay muchos sitios en donde pueda haber heparina sin que sea necesariamente el medicamento y si en algún momento llega a ocurrir esa reexposición como en cirugías o hemodiálisis hacer un manejo apropiado como vamos a ver ahorita. Si es una cirugía cardíaca en la cual el paciente va a estar en bomba y de todo ¿qué debo hacer yo? Tomar niveles de los anticuerpos contra el factor plaquetario 4 Si son negativos su heparina no fraccionada idealmente solo durante el procedimiento y si tiene niveles de factor plaquetario 4 o el HIIT fue hace menos de 100 días debería tratar de diferir la cirugía y si no la puedo diferir pues digamos que puedo utilizar otro anticoagulante como ibaliruín y si no tengo ibaliruín puedo hacer PLEX o sea plasmaféresis o inmunoglobulina previo a la reexposición a la heparina En cuanto a la hemodiálisis como no es como la cirugía que es una única reexposición sino que van a ser reexposiciones frecuentes pues aquí uno no va a tener en cuenta ni los niveles de factor plaquetario 4 ni nada sino que o si o si va a buscar otro anticoagulante argatrobanda naparoides citrato entre otras Aquí están las fuentes de heparina fíjense que aquí podemos tener flujos de heparina en catéteres para mantener permeabilidad catéteres que estén cubiertos de heparina medicamentos que pueden contener heparina como incluso algunos complejos protrombínicos algunos productos o pues progenitores hematopoyéticos y algunas nutriciones parenterales Y en el embarazo ¿Cómo voy a manejar el HIIT? Lo que debo de saber es que siempre debo considerar otros diferenciales de trombocitopenia obviamente dependiendo del trimestre en el cual se encuentre la paciente Si efectivamente tengo un HIIT pues lo que puedo utilizar es argatrobanda naparoide o fondaparinux no voy a poder utilizar ni warfarina ni DOAX ni nada por esto y obtener un plan de manejo establecido para el intraparto y para el posparto inmediato teniendo en cuenta digamos como las características de cada uno de estos medicamentos Aquí tenemos un algoritmo de aptoide que nos ofrecen pues digamos como para evaluar precisamente el HIIT Entonces yo que tengo acá veo la probabilidad conforme al score de las 4 T's Si es una baja probabilidad pues no voy a hacer nada adicional a menos de que tengamos ese escenario particular del ECMO que mencionamos Si tengo una probabilidad intermedia o alta pues voy a parar la heparina voy a iniciar otro anticoagulante no heparínico parenteral y voy a tomarle un estudio que puede ser en lisa Voy a ver si tiene densidades ópticas muy bajas 0.4 para la guía 0.6 para aptuate digo que no es probable Si está por encima de 2 o 1 para la guía británica pues confirmo el HIIT y miro si hay trombosis o no y conforme a eso anticoagulo mínimo 4 semanas y si tiene trombosis mínimo 3 meses y si hay intermedio pues debo hacer un estudio confirmatorio que puede ser una prueba funcional de plaquetas y si es negativo pues el paciente no tiene HIIT si es positivo tiene HIIT y hago el tratamiento de la entidad Con esto terminaríamos entonces este video sobre el día con las guías de trombositopenia y apureparinas espero que les haya gustado cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas ¡Gracias! ¡Gracias!